Amiguito, ¿ya tienes un disfraz para sorprender a tus amigos en Halloween? Hoy te enseñaremos a disfrazarte de bruja. Lo primero que necesitarás es una escoba. Después necesitarás un sombrero largo y puntiagudo. Y por último, una capa negra. ¡Así es! Con tan solo una escoba, un sombrero y una capa negra, estarás lista para disfrutar de una increíble noche de Halloween.